Todos en punto, let's see what the hell we have right here A ver, ¿por qué me metí a Scott Ball? Tenemos aquí, bueno, esto es lo de siempre Ídolo, y Samarano Plata, Samarano Plata, Historia de Bale, Squad Battles Todo tranquilo por acá, ¿no? Y todos, bueno, todo tenemos aquí todavía Ana Polita, Polita, ¿no? Perfecto Esto está igual, esto está igual, no hay nada nuevo Tenemos Satoko, Caminos de Prima Final, William Juan mata, muchachos Flashback de Juan mata Carta medio, 87, números interesantes Vamos a desglosarlo 3 de pie débil, 4 de filigranas Bueno, ritmo 84, una aceleración de 89 Sprint de 78 Lo veo algo... bueno Tiros, 82, bastante flojo Posición de ataque, 89 Remates, 82 Fuerza de tiro, 82, tiros largos, 77 Para hacer MCO Bolea 78 y penales 88, ¿no? Bueno, aunque la posición de ataque, aunque la tengas bien Si los remates, la fuerza y tiros largos los tienes un poquito bajos Es complicado hacer un poco de daño allí, ¿no? O sea, es complicado Luego tenemos el apartado de pases 88 en pases, que es un punto muy importante en la carta de un MCO Vamos a ver Visión tiene 89, ok, muy bien Centros 86, bien Precisión de tiro libre es 91 Bien Pase corto 89, muy bien Pase largo 84, ok Efecto 90, muy bien Lo veo muy bien en pases Perfecto Tenemos el apartado de regate 89 en regate Atentos, ojo Agilidad 84 Ok Balance 95, muy bien Reacciones 91, muy bien Control de balón 92, perfecto Regate es 86, ok Y con postura 93 El tema balance con postura Bien, bien Me agrada eso muchísimo Tema defensa, bueno aquí la verdad nos importa poco Simplemente lo que llama la atención es el cabeceo Recuerden los chicos 73 en cabeceo No está ni bien ni está mal Está ok Físico Salto 84, bien Energía 94, muy bien Fuerza 47 Agresividad 69 Bueno la mayoría de nosotros sabemos que estos dos atributos que es fuerza y agresividad Generalmente los MCOs no la tienen muy top Sin embargo la veo una carta muy, muy asequible en cuestión estadísticas Creo que lo más flojo de esta carta sin duda alguna es el sprint ¿Por qué? Porque aunque tengas 89 de aceleración Aceleración es el cambio de velocidad Vas a llegar a una velocidad máxima de 78 O sea, por decirlo de alguna forma Y quiere decir que básicamente la carta no es muy rápida Y te da el despegue Pero no te va a alcanzar una velocidad muy rápida Simplemente se queda en 78 Tampoco está mal Creo que con un... Tal vez un cazador Que sería lo mejor para esta carta Porque todos los demás lo tiene perfecto Pases, regate Físico, defensa lo tiene bien Sería el tema ritmo y tiros Porque en serio Tiros con un remate es 82 Para un MCO Lo veo complicado Y sobre todo Fuerza de tiro 82 Y tiros largos 77 Creo que la mejor carta Que le puede venir a este Juan Mata Es un cazador sin duda alguna Ahora vamos a ver ¿Qué te pide? Por hacer este Juan Mata Te está pidiendo dos plantillas Una llamada a los inicios Otra llamada a Premier League Muy bien Te pide en la primera a los inicios Te está pidiendo jugadores de la Liga Santander Mínimo 1 Calificación de la plantilla 84 Y química 75 Pues nada mal En Premier League Que es generalmente lo caro Te está pidiendo un jugador de la Premier League Calificación global de 85 Química 70 Tampoco está tan cara Vale No está tan 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 cara Pero sí pues Tiene consigo sus cositas ¿No? Para meterle ahí un poquito de ganas A la carta de Juan Mata Metiéndome a Twitter Me doy cuenta que EA Sports Ya no anunció nada más Simplemente tenemos por el día de hoy Al señor Juan Mata Así que sería la información Más relevante del video de hoy También quiero comentar Y aprovechar para decirte algo Si estás pensando en vender tu plantilla Creo que es el momento El momento ideal Creo que lo que todo mundo espera del bajón Ya está sucediendo No es como que el día del Black Friday Todo baje más Creo que ahorita está súper bajo el mercado Por lo tanto Si tú piensas vender Yo creo que lo ideal sería hacerlo ya De hecho Tendrías que haberlo hecho unos cuantos días antes Pero Creo que todavía puedes hacerlo Porque relativamente el mercado está bajo Es decir Tú vendes ahorita barato Compras barato Entonces Vamos No te confundas No pierdas más el tiempo Y por ejemplo Yo He decidido hacer unas pequeñas modificaciones Que vas a ver Después Como todos saben Si ya viste el video anterior Sabrás que nos salió algo interesante Por lo tanto Vendrán cositas interesantes al club Muy bien Y para terminar este video Simplemente me gustaría enseñarte algo Ok No sé si alguna vez a ti te ha pasado Que cuando quieres jugar contra un amigo En cualquier situación A veces este apartado te sale Cero O sea Te dice que no hay ningún jugador conectado Entonces Vamos a intentar volver a acceder A ver si nos sale eso de Jugadores conectados cero Para enseñarte que es lo que tienes que hacer Para que se reactive Y te muestre a tus amigos Otra cosa Pondo atención Me he dado cuenta Que cuando Ese apartado Cuando ahí En donde dice Juegos amistosos Te dice cero Va mal la conexión No sé si tenga que ver Porque No hay una buena conexión A los servidores Tienes problemas A la hora de encontrar rival Va lento No lo sé X o Y Sin embargo Me he dado cuenta Que cuando eso pasa Lo que tienes que hacer Es lo que te voy a mostrar A continuación Y como que se libera memoria Y el juego va un poquito más rápido Se siente luego luego La estabilidad Y Algo también importante Es que ya tienes Amigos Para jugar los amistosos Es decir Ya aparecen tus amigos Para enviarles invitación Vamos nuevamente A ver aquí En amistosos Y Bueno efectivamente Me sigue apareciendo 21 online Pero vuelvo a lo mismo Lo que tendrías que hacer Si aquí te sale Cero online Y además Te va lenta En la conexión Lo que tienes que hacer Prácticamente Es ir al Menú de inicio De Xbox Seleccionas tu perfil Y le das Cerrar sesión Seleccionas el perfil Que deseas cerrar sesión Esto automáticamente Te va a sacar De los servidores De eSports Obviamente Porque cerraste La inición Que estaba dentro Cerraste la sesión Que estaba dentro Mejor dicho Perdón No sé que dije anteriormente Pero bueno Una vez hecho esto Le das aceptar Te va a decir saliendo Ultimate Team Aquí en esta ventana Le vas a poner Iniciar sesión Seleccionas tu perfil Nuevamente Y eso hace que Como que se resete O como que se limpie Mejor dicho Una memoria Que hay por ahí Entonces tú al hacer eso Vuelves a entrar Ultimate Team Te vuelve a conectar Y sería asunto arreglado Hazlo Si de alguna vez Sientes problemas Con la conexión A mi me ha ayudado Bastante Hay que ser claros Vale Ayuda Pero no Va a eliminar El problema De los servidores Ok Eso que quede claro Simplemente ayuda Un poquito A que no vaya tan Como le dirían Delayado Que no haya tanto Delay En el juego También lo importante Es que te ayuda A encontrar O a jugar Amistosos Con tus colegas Si tú te vas Entonces a jugar Amistosos Verás que Bueno Vuelve a aparecer 20 online Inténtalo hacer Cuando esto Te aparezca cero Y nada Yo soy Conan Y espero te haya gustado Este video Cuídate mucho ¿Te vas a hacer a Juan Mata? Yo no creo Sinceramente creo que Hay mejores opciones Así que Bueno Dale Cuídate mucho Nos vemos a las 9 Hoy en directo Por Twitch Un abrazo Y que estés muy bien Chau Chau ¡Gracias!